Capítulo 2 Desde la cubierta del yate Realistchora, Alida miraba entusiasmada a su alrededor mientras navegaban lentamente por el Golfo de Finlandia. A la distancia Kronstadt parecía surgir del mar con su enorme puerto de granito en el cual atracaban embarcaciones de todos los tipos y nacionalidades. Alida salió bruscamente de su embeleso cuando una voz airada sonó a su lado. Vuelve ahora mismo al salón a charlar con la condesa. Al volverse y descubrir la indignación de Mary se dio cuenta de que descuidaba su obligación de entretener a la condesa Orlo para evitar que se percatara de que su prima y el conde Iván no se separaban el uno del otro. Al mejorar el tiempo la condesa había abandonado el reducto de su camarote. De inmediato Mary le recordó a Alida que debía mantenerla ocupada. Para Alida había sido penoso no poder admirar los bellos paisajes pero obedeció y sólo ahora cuando se cumplía el undécimo día de viaje había subido a cubierta porque de ningún modo quería perderse la llegada a Rusia. No obstante como debía hacer lo que Mary ordenaba volvió al salón sin rechistar. Encontró a la condesa sentada en un sofá de terciopelo en el salón del lujosísimo yate el cual estaba amueblado con el gusto más exquisito. Cuadros de valor artístico y económico incalculable adornaban las paredes. ¿Ya se ha aburrido de mirar nuestra capital? Le preguntó la condesa Orlo cuando la vio aproximarse. No, pero he recordado que estaba sola y vengo a hacerle compañía. La condesa sonrió con aire malicioso y mientras Alida se sentaba a su lado le indicó. Tanto usted como su prima pueden estar seguras de que después de tantos años de vivir entre diplomáticos soy como los monos sabios, ni oigo, ni veo, ni hablo. Me parece muy sensato sonrió Alida, y eso me hace pensar que es usted una buena amiga. Me gustaría ser amiga suya en efecto, pero permítame decirle que en Rusia hasta las paredes oyen. Alida miró sorprendida a la condesa mientras ésta proseguía. Todo lo que sucede se comunica a la tercera sección de la Cancillería Secreta y el príncipe Vásilid Olgoruky, jefe del servicio, repite hasta la más pequeña noticia a su majestad el zar. Alida comprendió que la condesa le hacía la advertencia no sólo por ella, sino también por Mary. ¡Qué ridículo había sido suponer que una mujer tan astuta como la condesa no se diera cuenta de lo que sucedía ante sus propias narices! Gracias, dijo Alida temblando por dentro al pensar en lo siniestro de la situación. Le había sorprendido no volver a ver al señor Tatkensky después de su charla pero no se atrevía a preguntar por él pues había sido evidente que al conde Iván le desagradaba. La noche anterior a su llegada aquel habían deslizado una nota bajo la puerta de su camarote. Con los ojos desorbitados leyó. Abandonaré el barco mañana. Le suplico por lo que más quiera que no mencione a nadie lo que hablamos ni a dónde me dirijo. Si por casualidad se lo preguntan diga que supone que me fui a Estocolmo. Lamento tener que pedirle esto pero sé que me comprenderá. Destruya esta nota. El pieguecillo no llevaba firma. Al leer de nuevo su contenido Alida comprendió, como si el señor Tatkensky se lo hubiera dicho textualmente, que era el conde Iván quien hacía imposible que continuara su viaje hasta Rusia en aquel barco tal como era su intención. Y en efecto al día siguiente cuando hubieron embarcado en el yate real el conde, como sin darle mucha importancia, le preguntó. Por cierto señorita Senley, ¿se despidió de su amigo ruso? Alida fingió no comprender. ¿Mi amigo ruso? Sí, ese al que vi besarle la mano en el salón. No es amigo mío, sino un pasajero que me presentó el capitán. Estaba muy angustiado por la muerte de su padre y cuando le ofrecí mis condolencias me lo agradeció con una efusividad un tanto exagerada en mi opinión. ¿Y le dijo a dónde se dirigía? Alida negó con la cabeza. No lo recuerdo bien, pero sí, algo mencionó de que iba a Estocolmo. El conde Iván le dirigió una penetrante mirada. Alida se la sostuvo con la mayor naturalidad y le pareció que lo había convencido. Medi intervino censora. No debiste hablar con un desconocido Alida. Sabes que papá no lo aprobaría. Solo cruzamos unas cuantas palabras. ¿Y no volvió a charlar con él? Preguntó el conde. No volví a verlo afirmó sin faltar a la verdad. Ahora al recordarlo rezó con fervor para que el señor Tatkensky llegase sano y salvo a Rusia y lograra sus propósitos. Permaneció con la condesa hasta que anclaron. Al desembarcar recibieron toda clase de atenciones ya que viajaban protegidas por el pabellón imperial. Alida vio por primera vez la magnífica ciudad que mandara construir Pedro el Grande. Siempre había supuesto que San Petersburgo sería grande pero la colosal altura de los edificios la hacía sentirse como si hubiese llegado a una tierra de gigantes. Entre los monumentales palacios, por las plazas y calles amplísimas, las personas parecían pigmeos y los carruajes cáscaras de nuez. A Alida, que no perdía detalle a través de la ventanilla del coche, todo le resultaba emocionante. Hasta que no había recorrido un largo trecho no se le ocurrió preguntar los nombres de los palacios ante los cuales pasaban. Esos no son importantes respondió el conde sentado a su lado. Enfrente iban Mary y la condesa. Cuando conozca el palacio Mikhailov se impresionará de verdad. Es sin duda el más importante y lujoso de todos los edificios de San Petersburgo. Hizo una pausa el conde para impresionarlas más y agregó. El zar Nicolás lo mandó construir para su hermano menor, el gran duque Miguel. Encomendó la obra a un arquitecto italiano apellidado Rossi. ¿Y no resulta demasiado grande para la gran duquesa ahora que está viuda? Preguntó la condesa. Supongo que le habrá da poseer un palacio tan extraordinario respondió el conde. Para mí ninguno sería demasiado grande manifestó riendo Mary. Tiene razón la imitó el conde, pero el palacio Mikhailov es casi una ciudad dentro de otra. El gran duque Miguel alojaba en él a todos sus oficiales además de tener una escuela de equitación que es la mejor de su clase. Una escuela de equitación. Exclamó Alida. Complacido por su interés el conde Iván explicó. 50 jóvenes reciben instrucción allí en todas las ciencias que se relacionan aunque sea de forma remota con los caballos. La carrera dura 6 años. Cuentan con un lugar gigantesco para ejercitarse donde todo un batallón puede hacer maniobras y dos escuadrones de soldados efectúan simulacros de batallas. Me parece fantástico. Como si se resintiera porque Alida acaparaba la atención del conde Mary preguntó. ¿Y cómo es el salón de baile? Eso quiero mostrárselo yo mismo respondió el conde con una entonación muy especial. Se miraron y por un momento parecieron decirse mucho sin necesidad de palabras. Ya llegaban al palacio y Alida hubo de reprimir una exclamación de asombro. Era más grande de lo que imaginaba pese a lo dicho por el conde. Elegantes sirvientes de librea los condujeron por la escalera monumental hasta el primer piso. Después de recorrer según le pareció a Alida kilómetros de amplios corredores amueblados con magnificencia llegaron a los aposentos privados de la gran duquesa Ellen. Aunque había oído hablar mucho de ella tanto a sus tíos como a la condesa Orlop, Alida se sorprendió al conocerla. Era hermosa aún y aparentaba menos edad de la que tenía y su aspecto de vitalidad asombraba. Lanzó una exclamación de alegría cuando los anunciaron y se apresuró a abrazar a la condesa antes de mirar a Mary, a quien enseguida dijo sonriente. Eres más bonita de lo que recordaba querida. Mary hizo una profunda reverencia y la condesa presentó a Alida. Me alegra que haya venido acompañando a su prima dijo afectuosa la gran duquesa. Vengan a sentarse, traerán té y vino. Cuéntenme cómo ha ido el viaje. La estancia era muy amplia, con áreas distintas que formaban una especie de compartimentos. En un rincón había un grupo de plantas semejando un pequeño invernadero. Por todas partes se veían flores y también libros en varios idiomas, cosa en la que Alida reparó de inmediato. La condesa Orlop relataba la tormenta que los había mantenido a todos encerrados, cuando se abrió la puerta y entró un hombre. Alida adivinó de inmediato, incluso antes de que la gran duquesa se levantase a saludarlo, que era el príncipe Borontski. Sin duda era el hombre más apuesto que había visto en su vida. Sus facciones eran clásicas, poco menos que perfectas, y movía su cuerpo esbelto y musculoso con una rara gracia. Vestía de uniforme lo que acentuaba su apostura y llevaba el pecho cubierto de condecoraciones. Disculpen por no haber estado aquí para recibirlas dijo después de saludar a la gran duquesa y besar la mano de la condesa Orlop. Su majestad imperial me entretuvo. Ahora te presentaré a Mary dijo la gran duquesa Helen y se volvió hacia la mencionada. Como te habrás dado cuenta es mi pariente favorito, su Alteza el príncipe Vladimir Borontski. Mary hizo una reverencia, extendió su mano enguantada y el príncipe se la acogió. Esperaba ansioso su llegada dijo con voz profunda. Su inglés era perfecto con sólo un ligero acento. Estoy encantada de encontrarme aquí Alteza declaró Mary. A Alida le parecieron dos actores que recitaban sus parlamentos tal como se esperaba de ellos, y no pudo evitar preguntarse si el corazón de Mary respondería a la apostura del príncipe. Era mucho más apuesto y más impresionante que el conde Iván. Ahora te presentaré a la prima de Mary que ha venido acompañándola. La gran duquesa indicó a Alida que se adelantará. Vladimir, la señorita Alida Senley. Alida bajó los ojos mientras hacía la reverencia y al incorporarse se dio cuenta de que el príncipe la miraba fijo. Aunque son primas no se parecen le oyó comentar sorprendida. No Alteza, somos muy diferentes con vino ella y no pudo dejar de pensar con amargo humor que sería un estúpido si no se daba cuenta enseguida del abismo que las separaba. Mary lucía elegantísima ropa de viaje realzada por la amplia crinolina. Y aunque ella, Alida, se había puesto la que le regalara la señora Harben se daba cuenta de que no lograba disimular la fealdad de su vestido de algodón gris pese a estar con el cuello y los puños de muselina que la costurera le había hecho como regalo. En cuanto a su sombrero no tenía más adorno que las cintas con que se ataba en un lazo bajo la barbilla. El de Mary, con encaje en el borde para enmarcar su hermoso rostro lucía plumas de avestruz en varios tonos de azul a un lado de la alta copa. Le deseo que disfrute de su visita a Rusia dijo el príncipe. Les sirvieron chocolate, café y vino en fuentes de plata así como muchas golosinas que los criados les ofrecieron mientras ellos permanecían sentados en semicírculo. Alida notó la sombría expresión del conde Iván cuyos ojos denotaban celos al mirar a Mary sentada junto al príncipe. Un poco más tarde la gran duquesa dijo. Si lo desean les mostraré algunas de las habitaciones del palacio antes de que se retiren a sus habitaciones. Y sé que Vladimir deseará que admire en el invernadero del que se hizo cargo cuando vino a vivir conmigo. Pensé que tenía su propio palacio observó Mary sorprendida. Tengo varios, uno de ellos en San Petersburgo pero es muy grande y no lo he habitado durante años. También poseo un castillo en Varsovia pero la mayor parte de mis propiedades están al sur del país. Sonrió a la gran duquesa al agregar. Mi prima Elena ha sido muy generosa al ofrecerme un ala del palacio. Es grande, demasiado grande incluso para un soltero. Al pronunciar las últimas palabras miraba a Mary quien le sonrió coqueta y dijo con suavidad. Espero que su alteza me la muestre un día. Lo haré pero ahora les mostraré el invernadero de la gran duquesa. Vale la pena visitarlo. Mientras cruzaban un salón tras otro Alida se dijo que jamás se habría imaginado que se pudieran coleccionar tantos tesoros en un solo sitio. Todos los salones eran enormes pero estaban abarrotados de piezas invaluables. Lo primero que visitaron fue una galería de pinturas donde había espléndidas obras de Murillo, Canaletto, Guido Renis, Rubens y otros grandes maestros. En otra estancia había esculturas, muchas de ellas de Canova. Un salón contenía valiosas curiosidades y juguetes de todas las épocas y países así como relojes antiguos y objetos artísticos de todo tipo adornados con piedras preciosas. Un día debo examinarlo todo con cuidado y tratar de saber la historia de tan maravillosos tesoros se propuso Alida. Finalmente llegaron al invernadero, un gran jardín que semejaba a un rincón del paraíso. El príncipe los llevó primero a ver las orquídeas que según les dijo la gran duquesa él había hecho traer de todas las partes del mundo. Resultaba difícil admirarlas todas de una sola vez pues las había de todos los colores y formas. Alida se apartó un poco del grupo que hacía comentarios sobre las flores. Eran tan bellas las orquídeas que no deseaba que sus impresiones las echaran a perder con comentarios de entusiasmo superficial. Se detuvo a mirar una orquídea pequeña y muy diferente a las demás. Era blanca por completo y tenía cinco pétalos puntiagudos. A pesar de su tamaño parecía tener más gracia y belleza que cualquiera de las otras. Veo que le ha llamado la atención mi adquisición más reciente comentó una voz profunda a su lado. Ella levantó la vista sorprendida y se encontró con el príncipe Borontski. Es muy bonita, parece una estrella. Dijo conmovida. Yo pensé lo mismo y ahora que las veo juntas creo que se parecen mucho. Alida lo miró a asombrada, pero antes de que él pudiera responder se les acercó Meri. ¡Qué preciosidad sus flores! Pero la gran duquesa ha prometido que veré las joyas de la zarina. Me interesan muchísimo, me han dicho que son magníficas. Así es respondió el príncipe con frialdad cortés. También le mostraré las joyas de la corona. Se apartaron charlando y Alida se quedó con la vista fija en la orquídea con forma de estrella. ¿Por qué diría el príncipe que nos parecemos? Se preguntó. Tal vez porque es pequeña e insignificante como yo. Pero estaba casi segura de que no era esa la razón. A Meri y sus acompañantes les habían asignado una suite en el ala sur del palacio. La condesa Orlo permanecería con ellas dos días más antes de ir a reunirse con su marido en Varsovia. Los tres magníficos dormitorios daban a una confortable salita que ahora estaba llena de flores. Fue Alida quien se dio cuenta de que todas eran inglesas lo que resultaba un detalle muy halagador. ¿Te das cuenta Meri de que el príncipe las eligió para complacerte? Debes decirle que te has percatado de su gesto y se lo agradeces. Pero su prima no la escuchaba. Se habían despedido del conde Iván cuando se disponían a retirarse a sus habitaciones. Pero ahora Meri leía una nota que él sin duda le había entregado subrepticiamente. Me ama, exclamó sin recatarse ya que estaban solas. Pero Meri, debes olvidarlo ahora que estamos ya en San Petersburgo. No, recuerda lo que me dijo la condesa Orlo. Si os veis o él te escribe seguro que se enteran en la cancillería secreta. No me importa. No voy a renunciar a él por culpa de esos entrometidos. Y aunque se lo digan al príncipe, ¿qué me puede hacer? ¿Y si rehúsa casarse contigo? ¿Imaginas el escándalo y cómo afectaría eso a tus padres? Meri rió Jactanciosa. No lo hará. Se produciría un conflicto diplomático. No, el príncipe se casará conmigo y yo no dejaré de ver a Iván. Asegura que no puede vivir sin mí y yo siento lo mismo por él. Estoy enamorada a Lida, enamorada. Te aseguro que es una emoción abrumadora, en especial porque ya me libré de papá y la gran duquesa no tiene autoridad sobre mí, pero le tiene mucho afecto al príncipe. Y yo se lo tengo a Iván. Meri reía despreocupada. Vamos a descansar. Esta noche habrá una gran cena donde conoceré a lo mejor de la sociedad rusa. A Lida no pudo contestar. No dejaba de pensar en las indiscreciones que cometía su prima. A la vez también culpaba al conde. Era mayor que Meri y casado. No debía comportarse como lo hacía. Me desagrada. Todo en él me desagrada se decía a Lida. No sólo el asunto de Meri había contribuido a ese sentimiento. También se había dado cuenta de que era cruel y despiadado. La noche anterior mientras cenaban en el yate la condesa había comentado. Tengo interés por saber ahora que regresamos a San Petersburgo cuánto han progresado las discusiones del comité que por órdenes del zar estudia el asunto de la liberación de los siervos. Sólo algunos necios se empeñan en esa cuestión dijo el conde Iván con voz dura. Han obligado a su majestad imperial a permitir que se estudie pero seguro que no lograrán nada. Sin duda los nobles rusos se darán cuenta de que no está bien poseer esclavos. Intervino a Lida sin poder contenerse. El conde lanzó una carcajada desagradable. No son más que animales. No tienen cerebro y si obtuviesen la libertad no sabrían qué hacer con ella. Comprendo que nadie desee renunciar a lo que es de su propiedad dijo Meri. Y yo no renunciaré a los míos. Afirmó el conde. Son parte de mi herencia y me opondré con todo el poder que tengo a esas reformas absurdas. Tiene toda la razón aseguró Meri con admiración evidente. Lida tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse y no expresar lo que pensaba. La forma de hablar del conde indicaba que era un enemigo implacable de cualquier idea progresista. Ya no le cabía duda de que era capaz de torturar a cualquier siervo que se rebelara. Tenía la esperanza de que cuando Meri conociera al príncipe se olvidara de su romance con el conde. Pero parecía más ilusionada de lo que ella imaginaba. Recordó el murmullo de voces proveniente del camarote de Meri que noche tras noche intentaba no escuchar. Algunas veces no cesaban hasta altas horas de la madrugada. Pero el príncipe era mucho más apuesto que el conde y parecía imposible que al compararlos Meri no prefiriese a su prometido. Alida procuró ahuyentar sus sombríos pensamientos y se puso en manos de dos doncellas que la ayudaron a bañarse y vestirse. Pero cuando se miró al espejo sintió un profundo desaliento. La grandeza y el lujo del palacio le habían dado una idea de cómo era la nobleza rusa. La condesa Orlov le había comentado que la mayoría de las damas de la corte se hacían enviar la ropa desde París pues todo lo que provenía de Francia se consideraba muy elegante. En todas las casas nobles de Rusia se habla inglés y francés añadió la condesa. Como nuestro idioma es tan difícil no resulta sencillo aprender otros. Me agradaría aprender ruso declaró Alida. No será difícil. Encontrará muchos jóvenes dispuestos a enseñárselo. Es usted muy linda criatura. Viéndose ahora Alida lo dudaba. La señora Harben había hecho lo mejor que podía más era sólo una modista de pueblo. El vestido de Alida sólo tenía como adorno en torno al escote una gasa sobrante del vestido de Lady Sibley. Por lo demás la tela era barata y burda así que Alida estaba convencida de que se eclipsaría como una sombra al lado de Mary. Sin duda su prima deslumbraría a todos con su lujoso vestido de seda blanca y encaje cuyos botones en forma de rosa eran de piedras semipreciosas. Lanzó un suspiro. No debo quejarme se reprochó. Soy muy afortunada. Muy afortunada. Por lo menos estoy aquí. No se percataba de que el gris hacía resaltar la blancura de su piel y el contraste con el cabello rubio hacía que sus ojos, oscuros y profundos, tuvieran ese matiz misterioso del cielo a medianoche. Ya se disponía a salir cuando entró una doncella con un ramillete en una bandeja de plata. Alida lo miró asombrada. Estaba confeccionado con las pequeñas orquídeas blancas en forma de estrella que admiró en el invernadero. Comprendió que era un gesto de bienvenida para hacerla sentirse parte de la nueva familia del príncipe y halagada se lo prendió en el pecho. Las pequeñas orquídeas parecieron resplandecer como joyas sobre el triste gris de la tela mas no podían competir con la súbita luz que apareció en los ojos de Alida. Como alguien había sido amable con ella se sentía confortada, menos temerosa e insignificante. En la salita ya se encontraban la condesa y Mary cuando ella salió. Cada una lucía un ramillete. El de Mary era de rosas blancas, complemento ideal para su clásica belleza inglesa. El de la condesa lo formaban dos grandes orquídeas púrpuras. ¿Listas niñas? Preguntó la dama. Ambas están preciosas. Gracias, sonrió Alida. Mary no dijo nada y Alida comprendió que tenía prisa, no por reunirse con el príncipe de quien pronto sería esposa, sino con otro hombre, un hombre casado. Comentó entre God, con otro hombre, un hombre casado a usar un hombre casado. Más skill, un hombre atracias igual al hombre casado. SonЕ. Son росas.